La verdad fue muy emocionante, nos enteramos justo con el día que le dimos a Alfonsina la medalla de plata del concurso internacional, así que fue doble premio, la medalla para Alfonsina y este premio del viaje y para mis otras chicas también. No, se siente genial, es la primera vez en mi caso que realizo el viaje del tren a las nueves y es súper emocionante. ¿Un momento preferido hasta ahora? Creo que el de todos, cuando pasamos por el directo de la polvorilla. Solimos en cuarta mención a nivel nacional en las olimpiadas de biología. ¿Qué significa para vos ser premiada con este viaje? Está muy bueno porque es una experiencia nueva, nunca habíamos venido y está muy lindo todo el paisaje. Es una experiencia hermosa, sobre todo para los chicos, que te puedo asegurar que ninguno de los chicos ha tenido esta experiencia de hacer el tren a las nueve, ¿no? Siendo salteña y siendo Rosario, que prácticamente está muy cerca del portal de los bandes. Estás recién conociendo este sector tan lindo de la patria, ¿no? Sí. Nosotros fomos premiados por haber ganado salta de escena el año pasado. ¿Qué significa para vos que te den este premio? Sí. Y es algo muy lindo, ¿no? Porque nunca, nunca había venido, digamos, porque es una experiencia muy linda y, bueno, con mis compañeros también es algo muy lindo. He ganado la olimpiada de saber, la primera olimpiada de saber tecnológico. ¿De qué se trata esta olimpiada? De electricidad, talleres de electricidad y máquinas. ¿Fue una competencia difícil? Sí, bastante difícil. He ganado. ¿Qué significa para vos recibir este premio? Fue muy lindo porque, bueno, nunca pensé que iba a venir para acá y tuve esta experiencia. Y el año pasado me ingresé de la Escuela Técnica y yo destino a la Universidad. Bien. ¿Qué significa para vos recibir este premio? Que fue algo muy bueno porque ya, ya que yo nunca conocí a Estorado y entonces me enteré. Y viene ayer, así no va. Es lindo que les den este tipo de reconocimiento. Sí, es muy bueno ya que nosotros el año pasado también participamos y ganamos y nos fuimos a Córdoba. Y ahora este es como otro premio, ¿no? Y es muy bueno porque no lo conocemos. Gracias. 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 Gracias.